Lo que les voy a decir, esta chica, como ustedes la están viendo, sufre, se ha esforzado para ponerse en forma. Vayamos a ver esto. Bueno, pues yo soy la enmascarada y les voy a contar un poco de mi vida. Mucha gente se pregunta de por qué uso yo esta máscara. Yo nací un primero de septiembre de 1991. Yo vengo de una familia de cirquera. Mi mamá era la mujer más fuerte del mundo y mi papá era malabarista de fuego. Es algo muy triste y que me duele mucho, que no me gusta recordar. Por eso les voy a decir por qué tengo esta máscara. Un día estaba mi papá haciendo entrenamientos de malabares, con fuego obviamente. Estaba entrenando, pero ya estaba un poquito pasadito de copas. De repente, no sé qué pasó, que se le fue un malabar y ese cayó en mi cara. Cayó en mi cara quemándome gran parte, gran parte del cuerpo. Yo pataleaba, pataleaba y decía, por favor, ayúdeme, ayúdeme. Desde ese momento canté porque solté un do de pecho impresionante. Entonces, desde ese momento también me di cuenta que cantaba. Pasó el tiempo y pues, me salí de la rehabilitación. Pero yo creí que todo estaba normal. Yo salí a la calle, pero sentía algo, o sea, sentía, sentía, sentía raro. Porque yo pasaba y la gente me señalaba. Crecí, decidí ir con personas más especializadas que ya me habían recomendado. Solamente pudieron arreglarme esta parte de la cara, esta parte. Tengo esperanza, tengo esperanza de que el señor Chavana, Dianita Salinas, se tienten el corazón y que nos dejen regresar. Yo quiero regresar verdaderamente de corazón a las noches del fútbol. Así es, un aplauso. ¡Bravo! Una historia conmovedora. Así es, Hugo. Sinceramente, me deja sin palabras esta compañera que tiene poco en las noches de fútbol y poco que duró en las noches de fútbol. Ella vino a Premio Fama y logró quedarse con el puesto de las noches del fútbol debido a su gran voz. ¿Es así? Sí, así fue. Dame un tono la alto. Un tono la alto. Un tono la mayor. La mayor. Para que vean tu calidad de voz. Súbela un poco más. Ya no puedo, porque no. A mí dame el la menor. ¿El la menor? De tu casa. De tu casa. Lo de tu casa.